El relevo 4 por 100 dio medalla a Querétaro en los Juegos Nacionales con AVE 2024. Los atletas Bruno Olvera, Luis Ludwig, René Peregrino y Gerardo Vallarta se ubicaron en tercer lugar y se quedaron con el metal de bronce. Además, en salto triple se lograron medallas de plata y bronce con Paola y Mónica Sandoval, respectivamente. Deportes RTQ